Los países miembros han propuesto cinco candidatos para el cargo de presidente del Banco Interamericano de Desarrollo BID durante el periodo de nominación que cerró el viernes 11 de noviembre del 2022. Entre los candidatos se encuentra Cecilia Todesca Bozzo, que fue nominada por Argentina, Gerard Johnson fue nominado por Trinidad y Tobago, Gerardo Esquivel Hernández fue nominado por México, mientras Ilián Golhan fue nominado por Brasil e Izaguirre Guzmán fue nominado por Chile. Los gobernadores del BID, que usualmente son ministros de Hacienda u otras altas autoridades económicas de los 48 países miembros del banco, tendrán la oportunidad de entrevistar a los candidatos en una reunión virtual el 13 de noviembre de este año. La elección se llevará a cabo en una reunión híbrida de la Asamblea de Gobernadores el 20 de noviembre del 2022. El Banco Interamericano de Desarrollo tiene como misión mejorar vidas, creado en 1959. El BID es una de las principales fuentes de financiamiento de largo plazo para el desarrollo económico, social e institucional de América Latina y el Caribe. El BID también realiza investigaciones de vanguardia y proporciona asesoramiento político, asistencia técnica y formación a clientes de los sectores público y privado en toda la región.